Chururú, 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 chururá Hoy es un buen día para amar Abrir mi mente para dar Sí, por ahí estamos ya prácticamente al inicio de un nuevo torneo Esperar que arranca con el pie derecho y que las cosas salgan de la mejor manera El profe se ha encargado de que el grupo sea unido Grupo alegre, esperamos que todo siga así Y cada día fortalecerlo más para que las cosas dentro y fuera del terreno de juego Sean de la mejor manera Mi interior me dice No haces la copa Que te alocan Y viene ese momento cuando le dicen a Levi Invalanta Prácticamente queda aislado el equipo Le tocó esperar Pero hoy cuando terminamos la oportunidad de ir acá Nunca bajó los brazos Siempre sigo adelante con la cabeza al frente Bueno, soy un jugador que no me gusta bajar los brazos Independientemente que esté o no con el equipo Me gusta entrenarme bien Para estar a punto el día que me toque Hacer las cosas de la mejor manera Los hermanos que conocen el cielo del alcohol No se esclavicen de este error Bueno, el profe a mí siempre me Cuando me conoció Siempre me conoció de volante Por ahí tuve la posibilidad De decirle al profe Que también lo pude hacer de lateral Me probó para una práctica aquí de lateral Y le gustó Me dijo que esa era una buena alternativa Y por ende ahorita me tiene ahí haciendo esa función de lateral Porque han dado los caminos Y conozco el desafío Comprobé que todo pasa Porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos Fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Sí, por ahí hace unos tres años atrás Con el profe Álvaro Tuve la posibilidad de conocer más de esa posición Y me siento cómodo Y el día que el profe me quiera utilizar de volante Pues la posición me ha ido a estar Uno mismo se ordena Uno mismo se hunde Uno mismo se eleva Uno mismo se encierra Y se corta las alas Uno mismo se enferma Uno mismo se sana Uno mismo se odia Uno mismo se ama El fin dicen que los jóvenes ganan partidos Los de experiencia de títulos ¿En esta oportunidad la responsabilidad tienen ustedes los jóvenes? Sí, verdad Por ahí vimos en estos últimos años Alianza Consiguió su ascenso con mujeres jóvenes Unia Autónoma también con mujeres jóvenes Por ahí Eso es de trabajo, ¿no? Eso es de trabajo y de día a día Afrontar este torneo como tal Y hacer las cosas de la mejor manera Van a querer entregarlo todo Esta temporada para a fin de año conseguir el ascenso Y nosotros también estamos por la misma causa Ahí estamos por conseguir el título Y ascender el equipo No va a ser nada fácil Porque son equipos que les ha gustado siempre jugar al fútbol Siempre tenían sus buenas temporadas En primera división han hecho unas campañas Y bueno, les tocó a ellos jugar ese año torneo de ascenso Tratar de cuando juguemos con ellos Hacer las cosas de la mejor manera Y ganarles ¿Qué experiencia le deja a lo que ya se vivió con esta América de Cali en dos temporadas? Sabemos que el torneo de la B no es fácil Los dos años atrás siempre hemos estado arriba en las tablas De ambos torneos y sabemos que no es fácil Esto toca que construirlo cada partido Y hacer las cosas de la mejor manera Y no cometer errores que se cometieron en estos dos últimos años Cuando a veces nos cegamos Fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde Uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Para mí es un jugador diferente El jugador con alta proyección para Europa Se llama Leibin Balantin Jugador de 1'87 Lateral izquierdo Pocos en Colombia y en Sudamérica Con esas salidas de desdoblamiento Con otros centros Con ese cambio de ritmo Con la inteligencia que tiene para apoyarse hacia adentro Su biotipo Todo La juventud Jugador del año 91 Estamos hablando de 22 años Es un jugador que para mí es de exportación Si él quiere Si no quiere Terminará jugando en Orsomarzo Terminará jugando en Si no, claro Terminará jugando en En Cardoso En torneos de Juan Fabriano Después de andar esos caminos Uno mismo se odia Uno mismo se ama